Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22, la Biblia lo testifica En el Salmo 22, la Biblia lo testifica Que el hábito la alabanza Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Si le alabamos nos gozamos 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 La vida de mi Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido, en mi no pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Llegando a la gloria ¡Gracias! 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 Así es Jehová, que salga al pequeño, por causa de él, yo le haré más gris. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, le haré más gris por causa de Jehová. Esta alabanza es, para alabar a Dios, si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Esta alabanza es, para alabar a Dios, si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo, se está derramando en mi corazón. Y que un ángel en el cielo, está vislumbrando la casa de Dios. Estaban todos unánimes, en ruego y oración. Estaban todos unánimes, en ruego y oración. Y desde el cielo, cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Para la gloria del Dios yo me quiero santificar Para la gloria del Dios yo me quiero santificar Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él 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 Y danza, y danza como David Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música 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 Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Entregarle mi vida a Él Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Música ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! Música Música ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad, aleluya ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Por allí siempre hay libertad! ¡Gracias Señor Jesús! Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, Ángeles subían Ángeles bajaban, Ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y ve Sí Cosas de iglesia Solo en Cristo hay salvación Joder Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Sí Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, sí Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, sí Ya, ya, ya llegó el avivamiento Ya, ya, ya llegó el poder de Dios Ya, ya, ya llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ya, ya, ya llegó el avivamiento Ya, ya, ya llegó el poder de Dios Ya, ya, ya llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser 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 Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo Para el grupo de danza, pacto renovado de Roque Seis Peña Y grupo de danza, pacto eterno, Jehová Tudor estará contigo donde quiera que vaya Salmos capítulo 138, versículo 1 y 3 Almanza mi Rey Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios, exaltaré tu poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios, exaltaré tu poder y majestad A pesar de la enfermedad, Él me dio vida, vida en abundancia Como su palabra lo promete, promesas de Dios Gloria a Dios Para el pastor Lucio Alvarez, de Pampa del Indio El día que aclaré, me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios, me has dado vida Por siempre te amaré El día que aclaré, me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios, me has dado vida Por siempre te amaré Música 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 El día que aclaré, me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios, me has dado vida Por siempre te amaré El día que aclaré, me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios, me has dado vida Por siempre te amaré Música Música Te alabaré con todo mi corazón Salmos a tu nombre, oh mi Dios, me has dado vida Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad A pesar de la enfermedad Él me dio vida Y vida en abundancia Como su palabra lo promete Promesas de Dios Música El día que aclaré, me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios, me has dado vida Por siempre te amaré El día que aclaré, me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios, me has dado vida Por siempre te amaré Música Música El día que aclaré, me respondiste Confía en tu nombre, oh mi Dios, me has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios, me has dado vida Por siempre te amaré Música 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 Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana Tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia y fidelidad de noche Música Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche y tu fidelidad de noche La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba Porque Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Cuando Cristo venga en gloria Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Y yo también Y yo también para la nueva Jerusalén Me voy con Él, Dios me voy con Él Cuando Cristo venga y gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga y gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, que yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, que yo también Para la nueva Jerusalén Me voy con él, yo me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder para la Nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder Seremos levantados con poder para la Nueva Jerusalén A que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén, a que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén, me voy con él, yo me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo y Salvador Y tú mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo y Salvador? Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo y Salvador ¿Por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? ¿Y tú, mi amigo, por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? ¿Con las mañanas las aves cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? ¿Y tú, mi amigo, por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? No me importa la iglesia que vayas Si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás No me importa la iglesia que vaya Si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!